Bueno, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos en el juego de SOMS Sé que no les he traído video, porque he estado trabajando en una forma de traerles mejores videos Entonces, este es como un juego de Fortnite, quería traer algo diferente, entonces vamos a tirarnos Quiero esta arma, ahora estoy jugando en mi teclado Entonces, en mi computadora, entonces ahorita estoy jugando, vamos a intentar por lo menos ganar la partida Perfecto Estoy ya de balas, de balas, de vida Necesito... ...judarme Ops, vamos a poner esto aquí, esto acá, y esto... Aquí estoy No me quiero enfrentar con ese tipo Ahorita solo quiero vendas Aquí hay como que hay gente Solo quiero unas vendas Perfecto, perfecto Nos tomamos esto Nos tomamos esto Perfecto Perfecto, perfecto Estoy tan feliz que me haya encontrado eso Bueno, vamos a continuar aquí Una textulita No lo quiero Eso no lo quiero Mira, vamos a ver Miramos, hay vendas Un ascar Mezcara Es decir, lo quiero Esto aquí Esto acá Esto acá No Vamos a ver Perfecto Es tomamos esto y pues si ya se que no he traído muchos videos entonces me disculpo y pues voy a intentar traerles mapidos de estos de este juego y pues si voy a llevar esto y voy a llevar esto y voy a llevar esto este juego es muy parecido a fortnite super parecido a fortnite y pues se padece bastante voy a tomar este este es un subfusil el nuevo que salió en fortnite este es un scar esta es la escopeta pesada este es un lanzamiento y han sacado unas cosas a ver si me tomo otro me da vida si me da vida entonces nos vamos a cuidar y pues como les dije que hace mucho no jugaba en la compu entonces yo dije yo dije porque no les traigo un juego para la computadora entonces dije ahorita ahorita les voy a traer este juego y pues aquí se los traigo a ver quedan 9 personas como está el punto perfecto estamos ahí estas partidas pasan mucho más rápidas que las de fortnite normal entonces este es un lanzallamas el que está ahí me voy a tomar esto aunque solo me queda cuidar un poquito pero el otro me cura el escudo entonces me voy a llevar esto y pues el lanzallamas no sé si llevármelo si dejarlo me lo llevo a ver no lo voy a dejar aunque si otros enemigos llevan lanzallamas no voy a poder hacer muchas cosas pero a ver vamos a meter más al punto vamos a meter más al punto que habrá alguien aquí a ver está nervioso no sé cómo se carga en este juego a ver recargamos recargamos opa me quito todo el escudo me quito todo el escudo no vamos a tomar esto ve nos tomamos esto nos tomamos esto quedan tres personas bueno dos personas ok ya no está aquí ya no está aquí nos vamos nos vamos a tener que mover bastante solo quedan dos solo quedan dos ganamos 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 mi gente hemos ganado bueno a ver si podemos ganar esta partida también a donde caemos vamos a caer justo ahorita vamos rápidamente esperamos espero encontrarme un arma bueno esta arma no la quiero exactamente pero es lo único que hay bueno rápido 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 a ver a dónde está el punto como que no vino mucha gente por estos lugares a dónde está el punto ok vamos a ver si podemos ganar esta partida de nuevo podemos ganar esta partida como la que ganamos de datos podemos ganar la partida que ganamos que ganamos ah puedo ganar esta que es este no sé que es esto aquí esto acá esto no lo quiero ok ok me voy a venir por aquí el puente lo siento si el audio se escucha un poco mal a ver 36 personas lo bueno es que pasan bien rápido estas partidas a ver por aquí hay uno lo he escuchado cargar su arma no sé cómo se carga el arma eso es una de las todas que yo tengo que quisiera saber cómo se carga el arma a ver quisiera saber cómo se carga el arma por eso es una de las todas que yo tengo a ver pudimos encontrar escudos porque la partida pasada me costó bastante encontrar escudos vamos a tomar esto también tal vez no me lo debí de tomar debí esperar si llegaba al 100 con solo uno bueno la próxima vez puedo hacer eso armas balas aquí balas aquí y no quito esta entonces si hay hay armas iguales a las de fortnite y otras armas adentro esta arma no está en fortnite pero hay otras armas que si están en fortnite entonces badean mucho esta esta que es común ah voy a cambiarla esta también es cómoda la voy a cambiar aquí hay bastante bosque estoy adentro verdad si vamos a tomar uno de estos y voy a esperar aquí no hay nadie aquí como que alguien botó varios árboles esperemos esperemos no encontrarnos a esa persona bueno lo siento por el corte pero seguimos aquí jugando esta cual es esta es ok la voy a cambiar la voy a cambiar esta que es no me voy a quedar con la que tengo y pues no 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 bueno bueno hubieron un mini corte ahí y pues vamos a ver a donde me tiro me voy a tirar aquí aquí me voy a tirar nos tiramos caigo aquí no creo ay esto se ok doble pistola no la mejor arma que he querido pero tampoco la peor no me quiero encontrar con ese tipo no me quiero encontrar con ese tipo a ver aquí ok mis escudos ooooh a ver me voy a alejar de ahí la pelea porque hay mucha pelea ok me quieren controlar con everybody no vieron otro corte y un corte chiquito y pues no quiero caer aquí y quiero caer aquí porque me imagino que va a querer gente caer ahí y tal vez caiga ahorita no sé por qué porque sólo hay un lugar tal vez gente quede caer ahí bueno obtenemos esto legendario muerto no sé por qué me hizo bastante daño cuando no debió de hacerme tanto daño así bueno tenemos buenas armas pedo una de las cosas que más me asusta es mi salud no 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 bueno gracias por ver este vídeo se los agradezco a todos y pues muchas gracias y hasta pronto adiós